Para que podáis tener la grabación. En este caso, ¿os acordáis cómo el martes empezamos con C y CD? En el cual asegurábamos que el código estuviese bien integrado dentro de la medida que podíamos, porque los test nunca van a ser perfectos, pero dentro de lo que cabe se garantiza lo que se puede. Y que el código esté distribuido entre no solo todos los integrantes del proyecto, sino que el cliente tenga acceso a dicho código en todo momento. Pero nos quedó un segundo CD por ver que sería el Continuous Deployment, que es el despliegue automático. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Entonces, para poder ver el despliegue automático de manera adecuada, veo conveniente empezar por ver Docker y qué es Docker, no solo por el tema del despliegue, sino de cara a entornos educativos, me parece que tiene cierta utilidad que ahora vamos a ir viendo y espero que os guste. Antes de empezar, las dudas que tengáis, mejor escribírmelas a mí, os escribo aquí mi email, porque si se las mandáis a Naikari, me las tiene que pasar a mí, os respondo yo a vosotros, entonces prefiero que dejéis a Naikari tranquila y me las preguntáis a mí. Este sería mi email, me escribís tranquilamente y os contesto. De hecho, puedo comentar un par de dudas que me preguntasteis ayer. El primero era de cara a la protección de ramas. La protección de ramas, a menos que nuestro perfil de GitHub sea de pago, no podemos proteger ramas en reposterios privados. En públicos sí, en privados no. De todas maneras, la cuenta de GitHub, si la hacéis con el email de educación y entregando como, bueno, os entregué ahí un pequeño documento en el cual os decía cómo sacaros la cuenta de GitHub de educación, aunque bueno, que descargabais la hoja de servicios, etcétera, y conseguís una cuenta de educación, si no recuerdo mal, es una cuenta Team de GitHub y esa sí que tiene para proteger ramas de reposterios privados. Y la segunda, un problema que no había contemplado. Claro, yo os dije que me parecía estupendo que creáis vuestro repositorio con vuestra actividad. Seáis a los alumnos, los alumnos os hacen pull request, vais contestando, pero claro, a día de hoy no tenéis una forma de garantizar que un alumno coja y observe el pull request de otro y decida copiar el código que hay ahí. Estuve consultando y no encontré una manera de esconder automáticamente los pull request, pero de cara al año que viene queremos ver, o queremos intentar analizar, espero que nos dé tiempo, y GitHub Classroom, que en GitHub Classroom sé que se crean unos pull request automáticos llamados feedback, que puedes automatizar tests, tienen ciertas facilidades para interactuar con los alumnos, de la misma manera que os expliqué con los pull request, pero tengo que analizar, porque aún no lo sé, si los pull request están ocultos para los alumnos, o sea, yo como alumno tengo mi pull request, que es mi feedback, con el profesor, pero a ver si no puedo ver los pull request de otros. Entonces, ya os iré comentando, ya iréis viendo, a ver si para el año que viene investigamos un poco acerca de GitHub Classroom y podemos hacer un curso acerca de ello y realmente utilizar toda la potencia que tiene GitHub de cara a educación, que es el ámbito que más nos interesa. Bueno, insisto, si tenéis más dudas, me escribís a mí tranquilamente y os intento contestar y tenéis que ser conscientes también que yo no sé absolutamente todo y que igual la respuesta que os devuelvo es no lo sé. Pero bueno, por lo general intentaré buscar solución a todo lo que me preguntéis. Vale, pues empezamos con Docker o contenedores. Vale, entonces, en principio, ¿qué es un contenedor? Vale, dicho rápido, un contenedor es un mini ordenador. Un mini ordenador que tiene todos los recursos necesarios y justos para su propósito. Vamos a decir, esto es, que si nosotros con el contenedor lo que queremos es que esté nuestra web desplegada, ¿nuestra web qué necesita? ¿Necesita una base de datos? No, pues no va a estar la base de datos. ¿Necesita no sé qué programa que hemos necesitado a la hora de crear el proyecto? No, no lo necesita. Pues no va a estar. ¿Que necesita un Apache para poder desplegar? ¿El Apache lo necesita? Entonces sí va a estar. Vale, entonces, en principio la teoría de Docker es que tiene los recursos justos y necesarios para cumplir su propósito. Luego ya veremos que la mayor gracia que tiene Docker es poder conectar entre ellos. Uno, por ejemplo, tiene la página web que necesita una base de datos, pero no queremos que la base de datos esté dentro de ese mini ordenador. Pues podemos tener en otro mini ordenador aparte la base de datos y que se comuniquen entre ellos. Entonces, la base de datos tiene solo los recursos justos y necesarios para la base de datos, para que funcione, y el otro tiene los recursos justos y necesarios para que la web funcione y el conector a la base de datos para conectarse a ese otro ordenador. Entonces, en resumen, la idea de los contenedores es, bueno, no es la idea principal, ahora vamos a ver cuál es la idea principal, pero es que tenga los recursos justos y necesarios para cumplir la funcionalidad que se le exige. Vale, obviamente, son ligeros, ¿vale? Los contenedores, por lo mismo que os he dicho, porque tienen solo lo que necesitan. Son portables todo lo que tienen, o sea, tienen absolutamente todo lo que necesitan y vamos a decir que como están en su propio entorno, es un entorno completamente controlado por nosotros, o sea, no depende del ordenador donde lo levantemos, sino depende de cómo lo configuremos, entonces va a ser siempre un entorno controlado. Que es lo mismo que, por ejemplo, os di unas máquinas virtuales, que bueno, que luego tuvimos nuestros problemas con VirtualBox, o cuando Igor me pasó, me pasaron las máquinas virtuales, en un entorno completamente controlado. Yo sabía en esas máquinas virtuales que había instalado, cómo estaba configurado, y sabía que para lo que nosotros íbamos a hacer, no os iba a dar problemas una vez dentro de la máquina virtual. Entonces, aquí lo mismo, el entorno es completamente controlado, todos los recursos que necesitamos sabemos cuáles son, los recursos que nos faltan sabemos cuáles son, etc. E inmutable, es independiente en qué ordenador hayamos levantado ese mini ordenador. O sea, no deja de ser dicho muy mal, es como si fuese una mini máquina virtual. Vale, por un lado tenemos lo que serían las imágenes, contenedores y repositorios. Vamos a empezar con las imágenes. La idea de una imagen es la misma que cuando yo os pasé el punto OVA. Es la definición de cómo es o cómo tienen que ser los docker o los mini ordenadores estos. O bueno, vamos a hablar con propiedad. Cómo tienen que ser los contenedores. Entonces, nosotros definimos cómo tiene que ser, por ejemplo, es una página web y tiene ahí los recursos. Y luego, a partir de esa imagen, podemos levantar lo que son los contenedores, que sean réplicas unas de otras. Dicho de otra manera, que esta imagen a mí me encanta. Por un lado tenemos el molde de cómo tiene que ser nuestra máquina virtual o cómo tiene que ser nuestro contenedor, en el cual nosotros definimos qué recursos tiene que tener, qué archivos les tenemos que pasar, qué debe de ejecutar, etcétera, etcétera. Y nosotros construimos nuestro pequeño molde. Y luego, nosotros decidimos cuántos contenedores queremos sacar de esa imagen. Entonces, primero nosotros montamos el molde y luego sacamos tantos contenedores como queramos de esa imagen, que sean réplicas. Entonces, una vez que tenemos el molde, hacemos, en este caso, siguiendo el símil, todas las galletas que queramos. No os preocupéis, luego lo veremos con ejercicios, pero yo creo que el símil es muy representativo. ¿Vale? Los contenedores, o sea, como hemos dicho que las imágenes serían el molde de la galleta, los contenedores son la propia galleta, el propio, vamos a decir, el propio mini ordenador. El molde define cómo tiene que ser el contenedor, y el contenedor es el, vamos a decir, el propio contenedor, el que realmente ofrece el servicio. La imagen de por sí no ofrece ningún servicio. Lo único que define es cómo va a ser el dispositivo que nos dé el servicio. Y el contenedor es el propio dispositivo que nos da el servicio. Y luego ya tenemos los repositorios. Un repositorio es, bueno, al igual que GitHub, vamos a decir que es un sitio donde ahí están los repositorios de códigos, donde tenemos, vamos a decir, todo nuestro código, hay varios CODI, o sea, están los programas de mucha gente. Vale, pues los repositorios de Docker serían, es un lugar donde la gente cuelga ahí sus, vamos a decir, sus imágenes y nosotros podemos tomar de ahí prestadas, o bueno, simplemente las almacenan, puede ser privadas, ¿vale? Para que no las veamos, pero hay una cantidad de contenedores que son públicos que podemos acceder a ellos y de hecho vamos a, bueno, a analizar este tipo de repositorios en el cual, como insisto, nosotros podemos montar nuestra propia imagen, pero aquí hay dos aspectos. Uno, nuestra imagen no vamos a iniciarla desde cero, sino que vamos a partir de un punto y por otro lado, hay imágenes que ya tienen todos los servicios que nosotros necesitamos y vamos a aprovecharlo. No vamos a reinventar la rueda. Bueno, a ver, ¿quién quiere así? No es libre y sobre todo para ver por dentro cómo ha funcionado, pero si lo que nosotros deseamos es sencillez, que sepáis que en estos repositorios tenemos casi cualquier cosa que necesitemos o cerca de tener casi cualquier cosa que necesitamos, ¿vale? Siempre igual podemos hacer una pequeña modificación que iremos viendo. Vale, ¿cuál es la mayor diferencia entre una máquina virtual y un docker? Vale, por un lado en las máquinas virtuales necesitamos el hipervisor, ¿vale? Que tenemos el servidor, ¿vale? Que es nuestro ordenador, vamos, el hardware. Sobre el hardware tenemos nuestro sistema operativo, Linux server o, bueno, sin tener que ser un server, el ordenador de nuestra casa, ¿no? Que tenemos nuestro Windows, nuestro Linux, nuestro Mac. Encima de ello tenemos nuestro hipervisor, ya sea Hyper-V, KVM, o bueno, no sé cuál, en Mac no sé cuál hay. Bueno, el que hay en Mac. Encima de este hipervisor tenemos nuestras máquinas virtuales y encima vamos a decir, pues todos los servicios que necesitamos. Entonces, en este caso tenemos, en el ejemplo que tenemos aquí en imagen, el hipervisor, tenemos tres cargas de máquina virtual, tres veces librería y aquí fijaros que están dos veces la misma máquina, la misma sistema operativo, las mismas librerías, la base de datos y luego aquí tenemos la aplicación, el sistema operativo distinto, librerías distintas, ¿vale? Entonces, esto es pesado. En cambio, en los contenedores tenemos el servidor, o bueno, el ordenador, el sistema operativo, nuestro motor de contenedores y aquí viene el gran cambio. Fijaros las librerías, aquí tenemos, vamos a decir que encima que nos saltamos, entre comillas, ¿vale? Entre comillas nos saltamos el tener sistema operativo y librerías, aquí, los tres mini, vamos a llamarlos mini ordenadores, comparten. No tenemos que levantarlos de nuevo. Entonces, fijaros todos los recursos que hemos necesitado para tener aquí dos bases de datos activas, pues por si una se cae, y fijaros aquí, ¿vale? Es bastante más ligero. Y aquí, si queremos tener múltiples instancias de la aplicación, también comparte librerías. Librerías, recursos. Aquí creo que podemos observar bien la gran diferencia. Vale, instalación de Docker. Aquí tenéis un enlace a Docker Desktop. Docker Desktop está para Windows y para Mac. Pero en Mac no he probado a instalarlo, así que si tenéis problemas en Mac, pues intentar leer las instrucciones, porque en Windows la instalación es algo ajetreada. ¿Por qué necesita estar instalado? No. No. Sobre Linux. ¿Cómo se llamaba? WSL. WSL. Vale, WSL es la aplicación o el simulador que tiene Windows para simular que es un Linux. De hecho, si lo ejecutamos, aquí lo que vamos a tener es un... Yo tengo instalado un Ubuntu, ¿vale? Entonces yo aquí tengo un Ubuntu. Estoy dentro del Windows, ¿vale? Estoy en Windows System 32 y aquí tengo un... No sé, una mierda. Vale, pero tengo un... Tengo aquí un Ubuntu. Un 20.04. Vale, entonces hay que instalar esto. Es algo ajetreado, pero no os preocupéis. Mientras estéis instalándolo, os van a dar las instrucciones. Y os va a parecer que estáis haciendo magia, ¿eh? Porque os va a decir, ejecuta, abre el PowerShell. ¿Vale? Que el PowerShell es el... Para el que no sepa, el CMD mejorado. O abre el CMD y ejecuta estos comandos. Y va a empezar a hacer cosas, ¿vale? No os asustéis. Y... Seguid las instrucciones al pie de la letra. Entonces, una vez que... tengáis WSL instalado... Vais a poder instalar... Bueno... Vais a poder instalar Docker Desktop. De todas maneras, primero os he instalado Docker Desktop y una vez que está instalado, te dice Docker Desktop. Oye, que necesito tal... Vale, entonces... Vais... Eh... Poco a poco... Siguiendo las instrucciones, vamos a decir. Una vez instalado... Yo... ¿Lo tengo instalado? Sí. Una vez ya lo tengo... Una vez que lo instaléis, no funcionará hasta que no tengáis el WSL, pero una vez que... Que ya ha instalado el WSL y el Docker Desktop... A ver si arranca... Vais a tener una interfaz gráfica... ¿Vale? De Docker. Entonces... Aquí, por ejemplo, tengo... Debería tener las imágenes... Los volúmenes que son la persistencia de... De... De los contenedores. Luego veremos que los contenedores de por sí... Eh... No tiene mucho sentido que el propio contenedor tenga una persistencia. Pero si la deseamos... Le podemos añadir un volumen para que tenga, pues bueno... Su propio disco duro... Su propio... Eh... Su propia persistencia. Y luego... Aquí tengo mis imágenes... Y aquí tengo... Los contenedores... Que saco de estas imágenes. Pero bueno... Nosotros vamos a andar en Linux. ¿Vale? Y para Linux... Lo que tenemos que instalar... Eh... Los que estéis en Gitpod... A mí me va a decir que ya está instalado. ¿Vale? O sea... Automáticamente se instala. Pero para los que no estéis en Gitpod... Lo que tenéis que instalar es... Eh... Docker... Y... Docker.io... Bueno... Igual todo no está instalado. Vale... Entonces... Tenéis que estar instaladas... Estas dos cosas. De todas maneras... Si faltase una tercera... Que se me haya escapado... En cuanto intentéis ejecutar un comando... Os lo dice. ¿Vale? No os preocupéis por eso. Vale... Eso por la parte de instalación. ¿Vale? Los que vayáis a estar por... Mac o Windows... Tirad por Docker Desktop... Y los que estéis en Linux... Docker y... Docker.io... Vale... Los que estéis... Los que vayáis a utilizar... Linux... Estáis obligados a utilizar comandos... Y los que estéis en Windows y en Mac... Tenéis la opción de usar comandos. Por lo general... Es lo que más vais a utilizar. ¿Vale? Porque... Normalmente los Docker... Tiene más sentido tenerlos en... En un servidor. Y yo... Por lo general... Los servidores... Creo que es... O al menos como lo hago yo... Yo me conecto vía SSH... Y desde la consola... No... No suelo usar un... Un escritorio remoto... Ni similar. Entonces... Yo creo que... Conocer las... Los comandos... Más que conveniente... Es obligatorio. Vale... Entonces vamos a empezar por el primero. Docker.ls... O Docker.images.ls... En este caso... Como la máquina virtual... Joder... Luego a lo que no... No... Ahí... Ahí... Espero que se vea bien... No tengo ninguna imagen... Vale... Si le doy Docker.images.ls... No hay nada... Si le doy Docker.container.ls... Tampoco tengo nada... De todas maneras... A mí... Docker.container.ls... No me gusta utilizar... Yo suelo utilizar... Docker.ps... Que es completamente equivalente... Pero... Docker.container.ls... Y Docker.ps... Lo único que te muestra son los... Contenedores... Activos... Para que nos diga... Los que están... Dados de baja... Hay que utilizar... La opción... Menos a... Vale... O Docker.ps... Menos a... O Docker.container.ls... Menos a... En este caso... No tenemos absolutamente nada... Vale... Pero luego vamos a... Ejecutar algún... Docker... Y vamos a ver... Y... Entonces... Aquí por ejemplo... Un ejemplo... Tenemos... Un par de... Dockers... Uno que se llama... Getting Started... Y otro... Hello... Entonces... En cuanto hacemos... Docker.imagine.ls... Nos aparecen... Qué imágenes tenemos... Descargadas... Y... Si hacemos... Docker.container.ls... Innecesariamente... Tiene que aparecer nada... Porque podemos tener imágenes... Pero no tenemos por qué... Tener... Un contenedor levantado... De esas imágenes... Vale... Entonces... Aquí... Tenemos todas estas opciones... Que aquí... Os las dejo... Pero yo... Las que más utilizo son... El menos a... Que me enseña... Absolutamente todos los contenidos... También los que están parados... El menos s... Por mera curiosidad... Cuando quiero ver el tamaño de ellos... Y el menos n... O el l... Vale... Los últimos contenedores creados... Y... El último contenedor... Vamos a decir... Creado independientemente del estado... Pero bueno... Yo por lo general... Así para mi día a día... Menos a... Los demás... Son casi opciones... En los cuales... Las cuales vais a... Cuando vayáis a utilizarlos... Vais a decir... Lo necesito... Lo busco... O utilizo el docker help... Y que me lo diga el docker help... ¿Vale? Pero bueno... El menos a... Yo creo que ese sí que hay que saber... Solo de memoria... Para saber que contenedores... Tienes parados... Vale... Docker pool... ¿Alguien puede imaginarse... Para qué puede servir pool? Hemos dicho que existen... Repositorios... Donde la gente... Cuelga ahí sus contenedores... Obviamente pool... Al igual que en git... Sirve para... Traer... Un contenedor... O bueno... Un contenedor no... Perdón... Estoy hablando mal... Una imagen... Traer una imagen... A nuestro... Vamos a decir... A nuestro ordenador... Entonces... Luego vamos a analizar un poco más... Pero yo entro en... Docker Hub... Yo qué sé... Y voy a buscar... Alpine... Y aquí ya me dice... Cómo traer la imagen a mi... A mi ordenador... Pues... Aquí cojo... Y me está descargando... Fijaros este pequeño detalle... Alpine... Dos puntos Lattest... Aquí... Dice... Pool Option Name... Dos puntos... Tag... Vale... El tag... Es qué versión deseamos... Entonces... De hecho aquí nos dice... Mira... Tienes todos estos tags... Tienes... El Lattest... El 3.16... El 3... El 3.15... El 3.14... Entonces... Si en lugar de... El Lattest... Pues quiero el... El 3.13.10... Me descarga... Vamos a decir... Esa versión... Entonces... Aquí no hay una única versión... Al igual que sistemas operativos... Aquí hay... Mil opciones... Y lo que yo he hecho... Ha sido descargar... Las imágenes... De hecho si ahora hago... Docker... Imagen... Ls... El S... Tengo aquí... Engines... Que lo descargué en su momento... Y los dos que he descargado... El Alpine... El Lattest... Y el 3.13... El Lattest... Es... La última versión publicada... Si no especificas nada... La versión que va a coger es... Lattest... A la hora de descargar... O traer... Imágenes... La estructura es la misma que en GitHub... ¿Vale? Pool... Usuario... Y... Nombre de la imagen... ¿Vale? Entonces cada usuario va a tener... Solo un nombre de imagen... Y luego dos puntos... Y el tag... ¿Por qué aquí no hemos tenido que poner... Usuario? ¿Vale? Porque hay ciertos contenedores... Que se consideran lo suficientemente importantes... Como para que no haya que hacer referencia a ellos... Como usuarios... Como puede ser Alpine... ¿Alpine qué es? Bueno... Fíjate... Es porque pone... Entre otras cosas... Docker oficial imagen... O sea... Hay ciertas imágenes... Que no requieren... Especificar el usuario... Pero por ejemplo este... Alpine git... No tengo ni idea de que será este contenedor... Pero lo que sé es que lo ha hecho un tal... Rancher... Y para acceder a este contenedor... O a esta imagen... Necesito usar... Rancher Alpine git... Bueno... Por de pronto... Luego vamos a volver a Docker Hub... Lo que sí que me gustaría que supieses es que es Alpine... Alpine... Espérate que me va a salir todavía el equipo de Fórmula 1... Es un sistema operativo... Que es... Ligerísimo... O sea... De hecho creo que ocupa... 8 megas... Eso sí... Viene... Sin nada... Sin nada... Hay que instalarle todo... Hasta el nano... Vosotros cuando por ejemplo... Instaéis un... 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 Ubuntu Server... Trae un mínimo de cosas... ¿Vale? Trae... El compilador DC... Trae el nano... Para poder escribir... Trae un... Vale... Este... Nada... Todo lo que necesites... Lo tienes que poner... ¿Vale? Es una manera de decir... Bueno... A partir de... De Alpine... Pues... Yo lo cojo y le pongo justo lo que necesito... Nada más... A menos que haya cambiado en estos meses... Hasta ahora... Traía... Lo justo... Bueno... Lo justo y necesario... No... No trae lo justo ni nada... Trae nada... Y tú le vas añadiendo... Este es el sistema operativo... Que yo más he visto utilizar... En... En... En Docker... Al igual que Alpine... Tenemos otros muchos... Yo si busco aquí Ubuntu... Bueno... Si lo escribo bien... Me lo encontrará... Aquí tenemos Ubuntu... Bueno... O si busco Debian... Tendrá el suyo... Vale... O sea... Tiene... Sí... Aquí está... Pero... Yo el que más he visto utilizar... Años luz del siguiente... Es el Alpine... Pero bueno... Luego lo... Luego lo vamos a retomar... Vale... Entonces... Pool... Sirve para traernos... Claro... Eh... Yo ahora he puesto... Solo nombre... Nombre... Y usuario... O sea... Usuario y nombre de contenedor... Porque estaba accediendo a Docker Hub... Que vamos a decir... Es el repositorio oficial... Pero que sí... Está en otro lado... Que yo puedo poner... Eh... Y me lo encuentro... O sea... Donde esté la imagen... Y me lo trae... ¿Vale? O sea... Pool es una manera de traer la imagen... Lo que pasa que... Docker... Tiene preparado su propio programa... Para que... Te conectes con mucha más facilidad... A su propio repositorio... Que sería Docker Hub... Vale... Hemos traído la... La imagen... Véase... El molde y la galleta... Porque claro... ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos... Queremos la galleta... El molde... Pues muy bien... Sí... Pero nosotros... Lo que nos gusta es la... La galleta... Nosotros hemos comprado el molde... Para... Para hacer galletas... ¿No? Para exponerlo... Entonces tenemos la... El comando... Run... El comando... Run... Va... Tiene que ir... Docker... Run... La imagen... O el tag de la imagen... Y opciones... Entonces... Opciones que... La más básica sería... La de name... ¿No? Entonces... Vamos a poner... La menos de... Luego os explico... ¿Vale? Yo acabo de correr... Un... O poner a correr... Un contenedor... Alpine... ¿O no? A ver... ¿Qué problema me está dando esto? Vale... Esto probablemente... Sea... Porque... Requiere de alguna... Alguna cosa de configuración... Vale... Esto es porque requiere... Alguna configuración... Que no he... O una información... Que no le he dado... Pues imagínate que necesita... Pasar como... Como parámetro de entrada... Un... La contraseña que queremos que tenga... El sudo... Es por poner un ejemplo... Y como no se lo he dado... Dice... Bueno... Eh... Eh... No puedo... No puedo levantar el contenedor... ¿Vale? Entonces... Lo tenemos parado... Porque no puede estar activo... Eh... Pero fijaros que nombre ha cogido... Ha cogido un nombre... Al azar... En cambio... Si yo... Le digo un nombre... Aquí se puede usar el igual... O el espacio... Name... Eh... Alpine 1... ¿Vale? Al igual que el otro ha fallado... O sea... Ha hecho exactamente lo mismo... El único que he puesto ha sido nombre... Por lo cual... No va a estar... Así es... Pero fijaros que aquí... Ahora tengo... Dos... El... Eh... Hungry Wilson... Y el Alpine 1... Ahora... Supongamos... Que coge... Que le decimos... Que queremos levantar... Una imagen que no tenemos... ¿No? Por ejemplo... Docker... Run... Debe prueba... Vale... Esto es por ejemplo... Algo que hay que sacar... Pasarle... ¿Vale? MySQL... Vamos a ponerle... Contraseña de... De root... La de... Creo que no me estoy dejando nada... Te dice... No puedo encontrarlo... Bueno... Pues entonces directamente... Lo voy a buscar... Y... Me está... Primero... Me está descargando la imagen... Y una vez que acabe... De descargarme la imagen... Me lo pondrá... Vale... Fijaros que esta vez... No he utilizado la opción... Menos de... Entonces... Aquí tengo... Vamos a decir... Eh... El MySQL... Estoy dentro... Del container... El menos de... Es la opción... Eh... De attach... Que significa que se... Que vamos... Que se ponga en segundo plano... Que yo creo que es la que más... Suelo utilizar... Me voy a salir... Vale... Doverps... Docker... Stop... Vale... Stop es para pararlo... Vale... Pues como lo he llamado... Debe prueba... Puedo hacer referencia a él... Como debe prueba... Vale... Y ahora mismo... Se me ha cerrado el otro... Si ahora en lugar de... Bueno... Por... Simplemente para que veáis... Vale... Debe prueba 2... SQL... Vale... Pero en este caso... Como ya teníamos la imagen descargada... De la anterior... Vez... Eh... No he tenido que descargarla... Directamente lo ha levantado... Y tenemos aquí... Un mini ordenador... Con... MySQL... Levantado... Pero como podemos... Acceder a él... No... Hay dos maneras... La que... Bueno... La que vamos a decir... Es interna... Eh... Que es... Nuestro ordenador... Con Docker... Genera una red... De tip... De clase... B... No clase... C... 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 Es una... 132... Eh... 132... 0, 0, 2... Si no recuerdo mal... Eh... Teo... Eh... 132... 17, 0, 1... ¿Vale? Entonces... Este... Nuestro propio ordenador... Tiene esa dirección... Entonces... Dentro de esta red... Estarán las demás... Normalmente suele coger... Eh... Las... Eh... Las consiguientes... Entonces... Si hago ping... Al 2... Espérate que no está instalado ping... Bueno... Estará dentro de esta red... Pero esto... Lo haréis... Contadas veces... ¿Vale? Hay una manera de... Hay un comando que no me sé de memoria... Para conocer... El IP... De las... De los dockers... Por aquí... Eh... O... Darme un segundo... Que lo encuentro... A ver... Disculpad, eh... Piar... Vale... Y lo hemos llamado... Debe... Prueba 2... Vale... Pues... Es la 162.1702... Entonces... Si ahora instalamos... Eh... App... Install... MySQL... Client... Podremos conectarnos a él... Perdón, eh... Quieren... 17... 0... 2... Eh... ¿Qué contraseña he puesto? Y estamos conectados a esa base de datos... A la que tenemos ese mini ordenador... Ahora... Que queremos tener otra base de datos levantada... Le cambiamos el nombre... Porque no puede haber dos con el mismo nombre... Que probablemente... Coja... Eh... El mismo número... Pero el consiguiente... O sea... El 3... Efectivamente... 172.1703... Y entonces... Ahora nos hemos conectado... A la... 17.03... Y aquí tenemos... La 17.02... O sea... Tenemos... Dos imágenes de MySQL... Levantadas... Que podemos acceder a uno... O a otro... Cada uno es completamente... Independiente del otro... Entonces... En uno podemos crear una base de datos... Y esa base de datos... No tiene por qué estar en la otra... Entonces... De esta manera podemos replicar... En este caso... Lo que hemos hecho ha sido... Coger el molde de MySQL... Y hemos hecho dos galletas... Entonces tenemos... Una galleta... En la 172.1703... Y otra... En la 17... Eh... En la 172.1702... Porque claro... Supongo que os habéis dado cuenta... Que no sé si... Cuántos sabéis de... De redes... Pero es una red privada... No podemos acceder al exterior... Desde ya... ¿Cómo permitir... Que... Este... Docker... Sea... Este disponible... Vamos a decir... Desde el exterior... Bueno... Pues... Podemos... Eh... Mapear puertos... Mapear puertos... Significa... Que cogemos... Un puerto... O múltiples puertos... De... El contenedor... Y se nos asignamos a... Puertos de nuestro propio ordenador... Dicho de otra manera... Nosotros... Nuestro ordenador tiene... X puertos... No sé si aquí me estoy... Igual estoy dando por supuesto... Que... Que conocéis todos... El mundo... Un poco... Lo básico de redes... Nuestros ordenadores tienen puertos... Pues por ejemplo... Cada protocolo... Bueno... Hay protocolos que van por ciertos puertos... HTTP va por el 80... HTTPS por 443... MySQL por el 3306... De hecho... Aquí nos puede decir... La pista... Entonces... Claro... El MySQL... Estos... Va a estar en el puerto... 3306... Pero del contenedor... No de nuestro ordenador... Entonces... ¿Cómo asignarles puertos... De nuestro ordenador... O... De nuestro servidor... A ese contenedor... Con la opción... Menos P... Entonces... Si nosotros... Hacemos exactamente lo mismo... ¿Vale? Pero con nombre... 4... Vamos a hacer otra imagen... Y utilizamos la opción... Menos P... Primero seleccionando... El puerto de nuestro ordenador... Pues por ejemplo... Queremos que sea en el... 4000... Lo queremos ligar... A qué puerto... Del contenedor... En este caso... 3306... El puerto 3306... Es el de MySQL... De todas las maneras... Si esto no os lo sabéis... Tranquilo... En las documentaciones... De cada... O sea... Si yo entro aquí... En MySQL... Aquí me dirá todo... Aquí tengo... Fijaros... Aquí ya me está diciendo... Cómo ejecutarlo... Y el puerto... Debería decírmelo por aquí... ¿Vale? O sea... Es el 3306... Pero... Si lo leéis con calma... Debería de... Debería de apareceros por aquí... ¿Vale? O sea... No es... No es algo... Que haya que saberlo... De hecho... Si os habéis fijado... Cada contenedor... O cada imagen... Es un mundo... Yo antes... Yo no puedo utilizar una imagen... Decir... Ah, mira... He encontrado una imagen... De no sé qué servicio... Voy a levantarlo y ya está... Probablemente te va a coger... Leerlo... Saber cómo funciona... Como si fuese un programa nuevo... Que nunca he utilizado... Leer tranquilamente... Y... Y una vez que haya leído la documentación... Pues... Empezar a... A utilizarlo... Bueno... En este caso... Sin... Sin liarnos mucho... El puerto... Que expone... Nuestro contenedor... Es el 3306... Entonces lo que vamos a hacer es... Conectar el puerto... 3306... Del contenedor... Con el 4000 nuestro... Si hacemos... Docker PS... Fijaros que ya me dice... Oye... Que hay un servicio... Disponible... Esto es cosa de DeepPod... En el puerto 4000... ¿Quieres que sea público? ¿Quieres abrirlo en un navegador? ¿O quieres hacer un...? Vale... En este caso... Vamos a decir X... Pero fijaros... Que lo que nos está diciendo aquí... Estos dos contenedores... El 2 y el 3... Tenían abiertos los puertos... 3306... En este caso... Tiene abierto el... 33060... Y tiene mapeado... El... Nuestro ordenador... Del puerto 4000... Al... Puerto 3306... Del contenedor... Entonces... Hay dos maneras ahora... De acceder... A este contenedor... Una... Mediante el 4... Esto... No siempre es así... Pero voy a suponer... Que es el 4... ¿Vale? Sí... O... Localhost... 4000... Ahí... Darme un segundo... Ah... Perdón, ¿eh? A ver... Que esto... Todavía no se va a darme la memoria... Bueno, habría que indicar el puerto... Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo mucho más... Práctico... Vamos a portearlo con el... 3.306... Joder... Y ahora, ¿qué te pasa? Docker PS... Tengo el 3.306... Conectado... Bueno... Porque antes no ha funcionado y ahora sí... Sinceramente... Lo desconozco... Vale, entonces... En cuanto sepa... ¿Vale? Porque no soy un experto de MySQL... Desde el cliente... Cómo conectarme... Al puerto 4000... Que no tiene que ser muy complicado... Que tiene que ser una opción... ¿Vale? O sea... MySQL... Client... Choose... Port... O select port... Bueno... Que no vamos a perder tiempo en esto... Ya tenemos suficientes cosas que hacer... En resumen... Mismo símil... Tengo... Un molde... Cuatro galletas... Y he levantado cuatro... Ordinales con base de datos... Distintas... Utilizando el comando run... Es como... Vamos a decir... Creo la galleta... Aquí como habéis visto... Es bastante relevante... El name... Yo os recomiendo que siempre... Especifiquéis un nombre... Para luego poder identificarlo bien... Porque luego por ejemplo... Podéis querer hacer... Docker stock... Para parar... Un contenedor... De... Debe prueba... Dos... ¿Vale? Y si ahora miramos... Docker PS... Vemos que... Debe prueba... Dos... Ya no está... Si... Que está... Si le damos a menos a... Que estará por aquí... Aquí... ¿Vale? Porque lo hemos parado... Al igual que aquí tenemos... Debe prueba... Aquí tenemos los dos de Alpine... Que han fallado... ¿Vale? Entonces... Con menos a... Tenemos los activos... Y los que no están activos... Pero en cambio... Si nos venimos a las imágenes... De MySQL... Solo tenemos una... Pero de esta... A partir de esta imagen... Hemos sacado... Todas las demás... Y yo en este... En Gitpod... Tengo... Ahora mismo... Tres mini ordenadores... Levantados con... Con bases de datos... ¿Vale? Entonces aquí... Como aquí os indica... Pues bueno... El nombre que especificáis... Está en Names... Y hace referencia a... A... Bueno... A identificar... Al Docker... Que también se puede identificar... Con el Container ID... ¿Vale? Pero el Container ID... No sé... Es un... Dicho rápido y mal... Es un coñazo... Utilizar todas estas IDs... ¿Vale? Es mucho mejor... Si os guiáis por los nombres... ¿Vale? Exec... Lo que hace es... Ejecutar... Un comando... ¿Qué nos puede interesar? Por ejemplo... Si nosotros tenemos... Ejecutando... Tengo de... Engines... No... Bueno... Pues... Docker Run... Dame... My Engines... Está descargado... ¿No? Lo que está... Las imágenes... Yo hace... Ah... Si está aquí... Engines... ¿Vale? Bueno... Si lo escribo bien... Irá mejor... Joder... Se me ha olvidado... Darle al menos de... Bueno... Vale... Y ahora mismo... Tenemos ahí... Otro contenedor más... ¿Vale? Que sería... El de Engines... Que lo he llamado... My Engines... Aquí... Entonces... ¿Cómo puedo acceder... Dentro de él? Docker... Exec... Nombre del contenedor... My Engines... Y luego aquí... Podéis utilizar... Pues el sistema que... Yo ya... Por ejemplo... Voy a poner... A través de Bash... Pero podéis poner... Barra BIM... Barra BASH... O BIM SH... ¿Cómo? ¿Cómo lo he llamado? Ah... Vale... Que también lo he llamado mal... Ahí hay en GINX... Aquí me estoy dejando algo... No... Diría que no... Porque no me está permitiendo... Acceder al... Ahora... Ahora... No... Luego voy a ver qué... Qué me puede estar ocurriendo... vale como matar un contenedor podemos utilizar kill y el nombre o podemos utilizar stop vale con kill paramos todo tipo de ejecución con stop lo único que hacemos es lo dejamos como en stand by para luego levantarlo yo utilizo por lo general el stop y luego con rm podemos eliminar el contenedor, supongamos que hacemos docker stop myengings a ver vale y entonces tenemos docker ps-a y tenemos por ahí el myengings y yo lo que quiero es a ver donde estas aquí vale y no quiero o sea quiero eliminar docker rm myengings y ahora si hago docker ps no está vale lo he eliminado y si queremos eliminar una imagen por ejemplo en jinx mismo vale si hacemos docker imagen ls y ahora hacemos docker rmi a ver vamos a escribirlo bien ya no está vale lo hemos eliminado vamos a decir de nuestro ordenador rm contenedor rmi la imagen fijaos eso es rm el contenedor y rmi la imagen vale la opción build la vamos a build vamos a verla más adelante cuando veamos cómo podemos crear nuestros propios contenedores entonces ahora mismo vamos a dejarlo estar vale y aquí tenéis una pequeña actividad que podéis hacer para practicar con comandos docker vale que tenéis aquí que es baja la imagen en jinx ir haciendo esto y haciendo el ejercicio uno baja la imagen en jinx arranca la imagen con nombre mayen jinx en el puerto 8080 y busca el comando en el repositorio pero bueno ya os he indicado que es con el vamos a decir con el menos p vale para mapear el puerto mayen jinx por defecto va por el puerto 80 vale comprueba que funciona y y para el ejercicio cuatro dejarme un segundo que consulte que es lo que me está pasando vale ir haciendo los tres primeros ejercicios por favor o 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale, para poder ejecutar Para poder entrar dentro del contenedor Con bash Vale, se me ha olvidado que tenéis que utilizar La opción "-it", ¿vale? Docker exec "-it", el nombre del contenedor Y bash o bin sh O lo que veáis ¿De acuerdo? Vale, lo siguiente que tenéis que hacer Es Bueno, comprobar en qué directorio estáis Ir Al directorio De usrshare En gins.html ¿Vale? Y una cosa que quiero que comprobéis También Es que Si hacéis localhost 8080 O si estáis en gitpod Le dais a ports Os venís al 8080 Y le decís que lo queréis abrir En el navegador Os tiene que aparecer algo así Como una hoja de bienvenida Así comprobéis que funciona Para los que estéis en local Hacéis localhost 8080 En mi caso En mi caso no hará nada Porque mi ordenador no hay nada En el 8080 Vale, entonces Si os venís a usrshare Inx.html Vemos que tenemos el index.html Lo consiguiente que os propone Es que sustituyáis Vuestro archivo Html Con otro existente Que hay aquí Entonces Voy a escoger este Copiáis Si hacéis Nano Intex.html Véis Aquí por ejemplo Pues tiene Lo justo y necesario Para Para que funcione En el link Entonces Si queremos usar Nano Upt install Nano Eeeh No me tengo que tener Nano Date Vale Vale Le falta actualizarlo El repositorio Y ahora si hago Nano Inx.html Si que está Y puedo sustituir El código que hay aquí Por el que propone el ejercicio A ver A ver Parece ser que no lo he copiado Lo guardo Y si ahora le doy aquí F5 Debería cambiarme por Bueno Lo habré copiado De la manera No habré puesto bien La codificación Vale Eso se puede ver No habré puesto Uttc No No habré puesto Uttc8 Vale Entonces De esta manera Podemos entrar Dentro del Docker Y cambiar algo Entonces Comprobar Que se ha modificado La máquina Y luego parar la ejecución Entonces Vamos a volver a hacer Todo el ejercicio Desde cero Docker Rm No Docker stop Majin Jinx Docker Rm Majin Jinx Vale Lo primero Vamos a Arrancar Vamos a decir Una imagen Un contenedor Con la imagen Majin Jinx Docker Run Menos d Para que lo haga en segundo plano Que nombre le queremos dar Majin Jinx En que puerto Nos dice El ejercicio Que lo Mapeemos El puerto 8080 De nuestro ordenador Y el puerto Por defecto De Jinx Es el 80 Entonces El puerto 80 Del Jinx Lo ligamos A nuestro 8080 Y ¿Cuál es La imagen? Entonces Ahora tenemos Corriendo El puerto 8080 Entonces Si le dais Localhost 8080 Si estáis en GitPol Le dais aquí al navegador Os lo abre Entonces Estamos aquí Dentro de Estamos en nuestro Puerto 8080 Que es el mismo Que el puerto 80 Del contenedor ¿Cómo acceder Dentro? Docker Exec Menos It My Inginx Bash De nuevo ¿Vale? Pero quien quiera usar BINSH Que es libre De utilizarlo Nos vamos A la carpeta Que nos propone El ejercicio USR Un cago de memoria Share En Inginx HTML Lo cambiamos Por lo que tenemos aquí Y Una vez que refrescamos Se nos cambiaría Ahora Para salir del modo de ejecución Del contenedor Utilizamos Exit Como si fuese Cuando salimos Del root O cuando salimos Del mysql Exit Y una vez que salimos Del exit Podemos parar El contenedor Bien con kill O bien Con stop Aquí podemos ver Que está funcionando El mysql Dock stop Myinginx Y ya no está ¿Vale? Aquí Como solución Os propone Utilizar En Os propone Hacer un cp Desde url Origen Pero como yo No me fío Mucho De como van Las urls De los ficheros En drive Y ya tengo Suficientes problemas Hoy con Docker No me la ha jugado Y he ido Directamente Con nano ¿Vale? Pero vamos En principio Un cp Con url Origen Como tenéis El link No debería Haber problemas Vale Docker hub Docker hub En lugar de Seguir esto Vamos a entrar Es el Repositorio Principal De docker Entonces Aquí podemos Encontrar Prácticamente Lo que necesitemos Por ejemplo Que necesitamos Un Catalina Bueno Ubuntu O Un Tomcat ¿Vale? Necesitamos nuestra Aplicación Java Y necesitamos nuestro Tomcat O sea Aquí tenemos La imagen Oficial De Tomcat O Que necesitamos Una máquina Virtual Con Con un JDK Entonces tenemos Aquí el Docker Oficial De Java La JDK 8 De Alguien Importante ¿Vale? O sea Nos marca Cuáles son Oficiales Y ¿Qué empresas Importantes hay? Hay una que es OpenJDK Aquí está El OpenJDK Social El Eclipse Temurin Entonces Cada una de ellas Nos ofrece Nos dice Que tiene Y Tenemos aquí Una documentación De Cómo Utilizarlo Sería como El README ¿Vale? Una descripción Reviews Pues bueno Cada uno Va poniendo aquí Lo que quiere Pero Esta sería Para mí La pestaña Menos importante Y los tags Los tags Es lo que va Después De los dos Puntos Y Algo que es Bastante Importante Es ver Donde se puede Utilizar ¿A qué me refiero? Una cosa Es Que sea Indiferente Que haya Un docker Instalado O no haya Instalado Y por lo general Suele ser Indiferente En los recursos O bueno Que tipo de ordenador Tengamos Pero Hay un pequeño detalle Si que importa La arquitectura De nuestro Procesador Entonces Aquí lo que Tendríamos que buscar Es Que haya Algo para Para nuestra Arquitectura Entonces Por ejemplo Es que es un ejemplo Muy tonto ¿Vale? Quien tenga Una Raspberry Que sepa Que utiliza Un ARMV6 Bueno Perdón Mi Raspberry En concreto Tiene Un ARMV6 Igual Yo tengo Un Una Raspberry Pi 4 Pero igual Que la 3 Tiene otra Distinta Lo desconozco A mi por ejemplo Este igual No me vale Estoy clicando Donde no Pero seguro Que buscando Encuentro Uno Que es Compatible Bueno No voy a invertir Aquí mucho más tiempo Pero que podéis Ir mirando Hasta que encontréis Por ejemplo Uno que Que si Que si sea Compatible Con el vuestro De hecho De hecho Aquí Si hay ARM64 No A ver ARM Todo busca Por tags Bueno En resumen Que aquí tendríais Todos los tags Por si queréis Utilizar versiones Distintas ¿Cuándo os puede Interesar no Utilizar el Latest? Pues por ejemplo Cuando por lo que sea Queréis Que vaya Sobre un Alpine Vale Entonces En lugar de Buscar JDK El que sea Pues aquí por ejemplo Tenéis el JDK 19 Sobre un Alpine 3.16 JDK 19 Sobre un Alpine El que sea El 19 EA Hay veces Que la versión Latest Te da La última O sea A saber cuál es Entonces De esta manera Un poquito Estás mirando Cuál de las Versiones Quieres En lugar de Tener que Entrar Y andar Modificando Tú todo Puedes buscar La que se te adapte Fijaros Que aquí nos dice Que el Docker Pool Pongamos OpenJDK Dos puntos Y la versión Vale Como Docker Hub Hay otras muchas más Si por ejemplo Entrais en GitHub Tiene su propio Repositorio Así Como ejemplo Tonto Yo aquí Tengo que tener uno Aquí tengo uno Vale Pero bueno Que Sinceramente No No suelo utilizar Mucho GitHub Para buscar Contenedores Pero que sepáis Que GitHub GitHub Que creo que se llama GitHub.io Vale Pues No No es GitHub.io Pero que tiene su propia Plataforma De Vamos a decir De contenedores Y podéis buscar Vale Yo por lo general Suelo buscar Por Docker Hub Todo No Me ciño a ello Pero Que sepáis Que hay más Que no se acaba el mundo En Docker Hub Que si no está En Docker Hub No está No sé si O sea Es como Si no está en Wikipedia No ha existido Tampoco es cierto Vale Wikipedia tiene mucho Docker Hub Tiene mucho Wikipedia tiene todo No No tiene absolutamente todo Y al igual que Aquí como podéis ver En la imagen Tenéis Alpine De Nginx De Postgres Prácticamente Casi cualquier servicio Que queráis Tenéis Pues que queréis levantar Lo que sea Un servicio Apache Seguro que aquí Entró y Apache Encontramos algo Vale Pues un HTTP Algo con Maven Cassandra Vale Pues Tenemos de todo Entonces Sí que antes De utilizar Un container Vais a tener que Lear la documentación Vais a tener que Aprender como se utiliza Aquí se pueden aprender Los comandos básicos De Docker Pero no podemos Ir viendo Docker por Docker Como Configurarlo Lo que os puedo decir Es Donde encontrarlos Como traeros la imagen Como levantar imágenes Pero que habrá Muchos aspectos Como por ejemplo MISQL Fijaros Aquí por ejemplo Que crea un volumen Bueno Pero esto Vamos a dejarlo estar Por ahora Pero por ejemplo Eso El Environment En el cual Le hemos dicho Que queríamos Que nuestra Base de datos La contraseña de root Fuese una en concreto Si no os leéis La documentación Eso no lo ponéis Y a saber Cuál es la contraseña Que os pone Por defecto Entonces Aquí Antes de utilizar Un Docker Aquí no hay Imagen Y no hay Un saldo todo Hay que leer La documentación Hay que ver Que ha creado El contenedor La imagen Más bien La imagen Que Que pensaba O que O como se utiliza Vale Ahora venimos Al Dockerfile Que es el Dockerfile Hasta ahora Os he estado diciendo Bueno Vas modificando El contenedor A tu gusto Vale El Dockerfile Lo que define es Como queremos Que sea Nuestro contenedor Vale Entonces Así como ejemplo tonto Cogemos La aplicación Que teníamos En práctica Y sabemos Que si hacemos Un maven Package Y un Java Menos Hard Target Uff Como se llamaba Práctica Tenemos aquí Corriendo Nuestro servicio Vale Entonces Así como ejemplo Tonto Que es lo que hacía Nosotros tenemos Localhost 2.8080 Que es El El puerto Que utiliza Tomcat Por defecto Y si buscamos Persona 001 Nos daba La identidad De esta persona Que la teníamos Aquí almacenada De manera guarra En un En un fichero De texto Vale Y al igual Que esta persona Pues tenemos Para el 2 Y para el 3 No hay más Solo hay 1, 2 y 3 Vale Pues queremos Contenizar esto Vamos a ver Primero Una pequeña Teoría Y luego nos ponemos Con la práctica Vale El archivo Dockerfile Define Cómo va a ser El contenedor Entonces El archivo Se llama Dockerfile O sea Ni punto Ni Dockerfile La D mayúscula Y lo demás Minúscula Ahora Si pones Dockerfile La F mayúscula Y no hay Ningún otro Archivo Que se llame Igual con la F Minúscula También lo pilla Vale En este Dockerfile Vienen las instrucciones Para Crear Esta imagen Vale Los comentarios Dentro de este fichero Los comentarios Vienen con Una almohadilla Las instrucciones La base de la instrucción Va a ir en mayúscula Y seguido Los argumentos Pueden ir en minúscula Y La primera instrucción Va a ser siempre Un from El from El from Lo que define es De que partimos Esto es Nosotros Cuando vamos a crear Un Un Dockerfile Por ejemplo En este caso Que vamos a hacer Una aplicación de Java Nosotros queremos partir De un contenedor Que tenga Que tenga Los recursos necesarios Por ejemplo Podemos decir El de OpenJDK Que tiene Java Decimos Oye Pues vamos a partir de aquí Más bien O sea O por ejemplo Si queremos empezar De algo vacío Podemos empezar De el Docker de Ubuntu O de Alpine O de Debian El que queramos Pero Hay que empezar De algún lado No podemos Coger desde cero E instalarle El sistema operativo Y no pues Partimos desde algo Y ya está Entonces Primero creamos El fichero Luego utilizamos El comando build Que vamos a ver Más a fondo Bueno más a fondo Tampoco Pero vamos a utilizarlo Luego Y por último Una vez que tenemos Build lo que hace Es crear De nuestro Dockerfile Una imagen De nuestras instrucciones Saca el molde De galleta Y luego con run Ya iremos haciendo Las galletas Entonces Con build lo que hacemos Tenemos la máquina De prensa Que lo que hace Es hacer el molde Nosotros Con el Dockerfile Le decimos Como queremos Que sea el molde El build Construye el molde Y a partir del molde Con run Podemos ir haciendo galletas Vale Aquí como podemos ver El from En este caso En el ejemplo Nos dice que empezamos De un ubuntu 18 Vale Pero podemos empezar De lo que queramos Al igual que antes Hemos visto Nombre del De imagen Dos puntos El tag La opción Copy Copia Un fichero Que nosotros Tengamos En nuestro ordenador Dentro del contenedor Claro El contenedor No tiene por qué Tener Todo lo que tiene Nuestro ordenador Sería Demasiados recursos Invertidos Pero No nos imaginaros Que tenemos Pues eso Hemos hecho Un package De nuestro Proyecto Y lo que queremos Es meter La aplicación Y el fichero De datos Pues lo pasamos Le pasamos El fichero De datos Y el Y los datos Pues para que estén Dentro del contenedor Para que los pueda ejecutar No puede ejecutarlos Si no están dentro O sea Hay información Que de nuestro ordenador Si que se lo tenemos Que pasar al contenedor ¿Vale? Entonces Con copy Los podemos pasar Hay una segunda opción Llamada Add ¿Vale? Que add Hace lo mismo que copy Pero vamos a decir Con magia Que puede Descomprimir paquetes Directamente O sea Ficheros que tengamos Comprimidos Y puede traer Desde url externas Pero Si lo que vamos a hacer Es coger Archivos tal cual De nuestro Ordenador Y pasaros al contenedor Utilizad copy ¿Vale? Por eficiencia Y add Utilizarlo Solo cuando vayáis a Sean de url externas O Tengáis que Pasar un Fichero comprimido Que es que se descomprime Automáticamente A ver Tiene más Características Pero a lo que me refiero Si podéis usar copy Yo utilizaría copy Por eficiencia Vale En este caso El copy Va primero a la fuente Y luego al destino El punto Si os recordáis Hace referencia En nuestra carpeta Entonces esto El copy punto App Lo que haría sería Todo lo que hay en esta carpeta Llévalo a la carpeta App Vale La opción Run Lo que hace es Ejecutar Comandos de consola Vamos a darle más vueltas A esto Y Entry point Y cmd Son los comandos Que se ejecutan Como Punto de entrada Vale O sea Si nuestra aplicación Lo que El servicio que ofrece Es La aplicación java Nuestro point Entry point Será Es decir El java Luego veremos Como se configuran Vale Entonces aquí tenemos Un pequeño Perdón A ver El entry point He dicho mal Cuando ejecutamos O queremos acceder Al Al contenedor A ver Que estoy explicando Relativamente Mal Vale Voy a dejarlo En relativamente Por no Cuando nosotros Ejecutamos O cuando nosotros Accedemos al contenedor Se ejecuta El entry point Bueno Luego un ejemplo Lo vemos mucho mejor Si no lo habéis entendido Tampoco me extraña Porque no lo estoy Explicando muy allá Vale En este caso Pues bueno Formal pine Definimos El argumento Nombre Y decimos Decimos que Que cuando vayamos A acceder Al Al contenedor Que simplemente Nos escriba Hola Y el nombre Expose Para exponer Que puertos Queremos exponer Del contenedor Vale Vamos a ver Un ejemplo Y para ello Vamos a coger La aplicación Que tenemos De práctica Fuera Vamos a crear Un fichero Dockerfile Vale Entonces vamos a coger JDK Perdón OpenJDK Y vamos a coger Pues por ejemplo Un alpine al bulto From Open JDK Vale ¿Qué deberíamos De pasarle? El pack Os pregunté Voy a parar esto ¿Qué deberíamos De pasarle? Pues deberíamos De pasarle Target Este Vale El punto Hard Entonces digo Copy Target Estrella Estrella Punto Hard Estrella Punto Hard Porque no Tengo claro Cómo se llama Y que se llame App Punto Hard Entonces lo que estoy Haciendo es pasarle El fichero que se llame Estrella Punto Hard Y que se llame App Punto Hard Luego por otro lado También quiero copiar Los datos Datos Punto TXT Y que allí se llama Llame datos Punto TXT Y por último El entry point Entry point Java Y las opciones Tienen que ir Por separado ¿Vale? Por comas Y entre comillas Vale Entonces aquí lo que estamos Diciendo es Partimos De Un OpenJDK Que he cogido Al bulto Sinceramente Espero que funcione He copiado O he llevado Este fichero Punto Hard Al otro lado Los datos Creo que no hace falta Nada más Ahora vamos a comprobar Si hace falta algo más Y Una vez que lo tenemos Estamos aquí El Dockerfile Está aquí Sí Vale Entonces ahora Si utilizamos Docker Build ¿Qué tag Queremos utilizar? ¿Qué nombre a la imagen? Por el amor de Dios Poner un nombre Porque si no Va a ser imposible Encontrarlo Entonces Vamos a llamarle Práctica 1 Y El punto El punto hace referencia A que el Dockerfile Está en Esta carpeta Pero si por ejemplo Estuviese en otra Ahí lo especificáis También se puede especificar Cómo se llama el Dockerfile Por si no se llama Dockerfile ¿Vale? Y ahora nos dirá Si hay algún problema Lo primero que hace es Vale Partimos de la imagen OpenJDK19 No la tengo Lo primero que hago Es descargar esa imagen Vale Y ahora sí Después de hacer el build Ha hecho todos estos comandos Entonces ahora Si hago Docker Image LS Tiene que estar por aquí Práctica 1 Ahora Voy a arrancar un Salga Un contenedor Dockerrun No voy a poner No voy a poner Menos D Para ver Si hay algún problema Quiero verlo Run Name P1 Y se llama Práctica 1 Y me falta Si el puerto Pues por ejemplo Voy a asignar 8080 No Yo que sé 30.000 Por ponerlo al azar El 8080 ¿Vale? Porque el Tomcat Funciona el puerto 8080 El Tomcat El Spring Ahora veremos Si algo ha ido mal Tiene buena pinta Vamos a probar Hacer Curl Localhost Hemos dicho Que era 30.000 Persona Funciona Vale Como entenderéis Estos Dockerfile No lo vais a hacer Frecuentemente Incluso yo Que he estado Trabajando mucho Con ellos No los he hecho Frecuentemente Es más Yo no estaba A 100% seguro De que esto Que he hecho Al momento Funcionase Estaba 90% seguro Pero ahí está El 10% ¿No? Entonces funciona ¿Vale? Entonces tenemos Si hacemos Dockerps Tenemos aquí Nuestra Nuestro P1 Si queremos Asegurarnos De que el puerto 8080 Está expuesto Siempre podemos Poner Expose 8080 ¿Vale? Ahora Hemos partido De OpenJDK Pero Vamos a suponer Que Que queremos Hacerlo Desde Cero ¿Vale? ¿Qué Necesitaríamos? Necesitamos Que está instalado El OpenJDK Bueno Vamos a partir De Alpine El que quiera Y vamos a ejecutar Run ¿Vale? Para ejecutar Un comando por consola ¿Vale? Punto importante Alpine utiliza Como gestor De paquetes APK Cuando instalamos Estamos en Ubuntu El gestor De paquetes Es APT ¿Vale? Install Vale Pues en Alpine APK Si queréis Investigar un poquito Cómo va lo de Alpine Traéis en la web Os descargáis Un disco Os abrís VirtualBox O cualquier Imagen Y navegáis Y probéis en ello O Mucho más fácil Teniendo una imagen De Alpine Buscáis Qué recursos Necesita Alpine Para funcionar En El docker De Alpine Y Y entonces Tenéis ahí Un contenedor Con Alpine Y vais haciendo Vuestras probitas Entonces partimos De Alpine Y le decimos Que queremos El open JDK 13 Bueno Ahora comprobaré Si es así o no Vale Entonces ahora Voy a hacer Un docker build Docker build Y vamos a llamarle JDK Alpine Vale No es install Es add Vale Si es add Entonces ahora Ha cogido El Alpine Hemos cogido El Alpine Entonces como no he puesto Nada Da por supuesto Que es el latest Ha ejecutado El comando APK OpenJDK 13 Que instala el programa OpenJDK 13 No hace nada más Le añadí Y luego lo demás Igual Entonces ahora Vamos a ver Si funciona Bueno lo primero Perdón Images LS Y tenemos aquí El JDK Alpine Que Curiosamente Pesa menos Que el Oficial de JDK ¿Por qué pesa menos? Porque nosotros Solo necesitábamos El OpenJDK Y el propio OpenJDK Tiene más recursos Algún recurso Más instalado Nosotros hemos instalado Lo justo y necesario Que necesitábamos Entonces ahora Hacemos Docker run Vamos a poner un nombre P2 Voy a poner Menos D Para que Este En segundo plano P2 El puerto Que sea el 31 31.000 Y que se mapee Con el puerto 8080 Y se llama JDK Alpine Y ahora Si hago Curl Localhost 31.000 31.000 Persona 001 Me da la identidad Vale Así Lo que hemos hecho Ha sido Crear Un pequeño Contenedor Vamos a decir Con nuestras Con lo que necesitábamos Nosotros Pero aún así Para una aplicación Tan tonta 364 megas Me parece mucho Aquí En En la carpeta De técnica cloud Que creo que os he compartido A todos Tenéis aquí Dockerfiles Vale Y en JDK Os he dejado Con OpenJDK Como se haría Con esto De entry point Bueno Hacer caso Al java Hard Vale Lo del entry point Os voy a explicar Luego Porque está Esto puesto así Con alpine Como se haría Que Cogemos el alpine En este caso He cogido yo la versión 3.15 Pero habéis visto Que el látex funciona Le instalo El OpenJDK13 Y Le añado todo Porque he elegido el 13 Os venís al POM La versión Bueno Pues era la 11 Pues Pues bueno Pues hemos instalado la 13 No pasa nada Por suerte Lo de la Las aplicaciones de java 11 Sobre 13 funcionan Vale Pero He elegido la 13 Porque esperaba Que aquí hubiese un 13 Y luego Encontramos Por puro azar Esta versión De De Alpine Que lo ha hecho un tío Que para nuestra sorpresa O sea No es ni oficial Pero para nuestra sorpresa Será mucho más ligero Entonces De hecho Si ahora Hacemos Dock el build Y vamos a llamarle JDK Del desconocido Vale A ver Y Lo ejecutamos JDK Del desconocido En el puerto 32.000 Y con nombre P3 Y hacemos Docker PS Bueno perdón Docker Images LS ¿Por qué me pasan estas cosas? 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 Ah Vale 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 El tag este Vale Volvemos a Hacer el build Pero esta vez poniendo el tag Que hay que poner Voy a llamarlo JDK Dels A secas ¿Os imagináis que ahora de repente De nuevo Es más grande? Vale No Por fin Vale Entonces encontramos A este tipo O este usuario Adopt Open JDK Que hizo Esta versión De Del JDK 13 Que solo incluye El JR Y es Mucho más ligero Vale Entonces fijaros La importancia del tag No he puesto tag Me ha cogido el latest Y para mi sorpresa Era Más grande Que los otros dos En cambio Poniendo el tag Que realmente quería Me he encontrado Eso Que una versión Del OpenJK Que hizo este chico Que es mucho más ligero Vale Ahora sabemos Cómo hacer Nuestro Vamos a decir No me sale Nuestro Nuestra imagen Con pull Podemos traer Nuestra Vamos a decir Nuestra imagen Y con push Si nos creamos Una cuenta En Docker Hub Podemos hacer push Vamos a decir Al Aquí Y publicar Nuestro 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 contenedor Nuestra imagen Perdón No me están saliendo Las palabras Vale Entonces Si os fijáis Aquí Me voy a jugar Que me llamo así Spring Demo Vale Pues Igual Sin subir Y Si Y yo aquí Por ejemplo Tengo publicado Con varias versiones El mismo contenedor Que es exactamente Lo mismo que hay aquí O sea Es Lo mismo Y lo tengo aquí publicado Entonces ¿Cómo publicarlo? Publicarlo Podéis loguearos O sea Una vez que creáis La cuenta Facing in Vale Y entonces Yo en el momento Podría hacer Docker Push JDK Dell Lo que pasa Que no me va a dejar Porque no estoy logueado Vale Entonces Habría que loguearse Mediante consola Y aquí Yo he encontrado Un pequeño inconveniente Que no Me acuerdo De mi contraseña Vale Entonces Vosotros Si Mediante Docker Podéis hacer Log Vale Docker Help Y aquí tenéis Que no recuerdo De memoria Tiene que haber por aquí Un Un comando Para Para loguearos En Docker Hub Y entonces Hacéis Docker Push Y podéis Subirlo Vale Pero realmente Eso Ahora mismo No es lo que más Me interesaba Ahora lo que yo quiero es Vamos a decir El segundo CD De 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 cómo desplegarlo Automáticamente Si no recordáis mal Os dije que Hiciese Una Cuenta En Heroku Vale Entonces Login Entonces Entrad en la página web De Heroku Y loguearos De Vale, mientras estéis entrando aquí os quiero comentar, esto está hecho en Spring por capas, entonces que sepáis que si venís a la persistencia, en Java Persistence Beam Configuration podéis encontrar para conectaros a la base de datos una función, entonces si lo que queréis es que se conecte, a una base de datos en vez de este fichero podéis venir a Persistencia Beam Configuration y en lugar de devolver un TextBD que tengo aquí, que es una base de datos hecha a partir de un fichero de texto, tenéis aquí el Ivernote Personal DB que lo que pide es una sesión como entrada, entonces si venís aquí el BIM de Spring lo que dice es, cuando me pida una interfaz y personaje BD, quiero que le des un TextBD, que a fin de cuentas implementa y personaje BD, esto ya es mucho de Java, interfaces, diseño orientado a interfaces, entonces no os exijo que sepáis acerca de esto, pero que si queréis conectarlo a una base de datos, que en lugar de esto, que lo que podéis hacer es session, de Ivernote, session, igual a esta función que se llama getSession, return, y darle sesión como parámetro de entrada, y aquí en getSession podéis configurarlo, esto lo que hace es que le puedas dar los parámetros como valor de entrada, entonces, pero por defecto, el host sería el 127.0.0.1, el puerto 3.306, la base de datos se llama data base 1, el usuario por defecto es root, la contraseña por defecto es root, pero podéis cambiarlo, y también se lo podéis pasar como parámetro de entrada, pero que sepáis que si en lugar de tirar por el fichero de texto, que lo he hecho aquí por sencillez, queréis tirar en clase con este ejercicio por base de datos, podéis cambiarlo, y si queréis hacerlo, y como en esta explicación tan breve no habéis entendido nada, me escribís y os intento echar un cable utilizando más tiempo, simplemente os quiero decir que aunque aquí lo he preparado para utilizarlo con el fichero de texto, que sepáis que aquí ya está programado para poder interactuar con una base de datos, el que conozca él cómo es el desarrollo por capas, por interfaces, pues bueno, en dominio tenemos la persona, que no tiene más que la definición del objeto persona, en la aplicación tenemos una interfaz, un objeto que hace caso a la interfaz, que lo único que hace es implementa la interfaz, que interactúa con la persistencia, esto es una cosa de Spring, para que cada vez que nos pidan algo de la interfaz y persona application, directamente le dé un persona application, en la persistencia tenemos una interfaz que define cómo tiene que ser, y persona gbd, dos objetos que implementa mi persona gbd, una contra una base de datos normal, MySQL en este caso, aunque daría igual, cuál fuese, y otra que hace contra el fichero de texto, y aquí el fichero donde definimos cuál de los dos objetos damos cuando nos exigen algo de la persistencia, por último tenemos aquí los datos, y aquí podéis configurar todo lo que queráis, está pensado para, bueno, aquí podríais cambiarlo, pero si no usáis MySQL, en el POM tendréis que poner el controlador que no disteis, porque aquí está el controlador de MySQL, por último, tenemos aquí el controller que define, las, vamos a decir, cuando hacemos curl persona, y el 001, aquí esto define, vamos a decir, cómo se interactúa mediante la URL, o sea, aquí esto define la API REST, no pasa nada si no estáis entendiendo esto que estoy explicando, simplemente os, al que esté entendiendo un poco, quiero decir que si queréis utilizar este programa que no hace absolutamente nada, más que comunicar una API REST con un fichero de texto, que sois libres de utilizarlo, y que podéis acceder a ello, que no tengo ningún inconveniente, se ha abierto, y para el que entienda un poquito cómo va, os quería explicarle, bueno, olvidando esto, si nos venimos a Heroku, podemos crear una nueva aplicación, elegimos Europa, y cómo lo queremos llamar, bueno, cada uno que le llame, como vea, porque nos van a dar una URL, pues, yo voy a poner, técnica, cloud, curso, prueba, está valible, y lo creo, y lo creo, ahora, el Dockerfile este, como estamos en el master, voy a tener que quitarlo, y voy a tener que crear, una nueva rama, llamada cd, en esta nueva rama, sí que voy a crear el Dockerfile, vale, vamos a crear nuestro fichero, de GitHub Actions, para poder hacer el cd, y vamos a publicar nuestra aplicación, en Heroku, automáticamente, entonces, name, continuous deployment, on, push, branches, se llama main, o se llama master, master, vale, cuando estamos, definiendo esto, estamos diciendo, que cada vez que se haga, un push al master, o un merge al master, se ejecute, como solo podemos, hacer, merge al master, mediante un pull request, que ha pasado, todas las pruebas, un segundo, lo que estamos diciendo aquí, es, que esto se ejecute, cada vez, que hagamos merge, esto es, cuando se hace merge, en nuestra aplicación, tenemos que tener claro, que la aplicación está bien, porque cada vez, que se haga dicho merge, se va a publicar, en Heroku, lo que tenemos, jobs, vale, nombre del job, con ti, bueno, identificador, nose deployment, name, Heroku, runes on, ubuntu, latest, vale, hasta aquí, nada nuevo, nada raro, steps, vale, lo primero que queremos hacer es, construir, vamos a decir, nuestro contenedor, entonces, para ello, lo primero que necesitamos es hacer, el checkout, antes, use, action, checkout, arroba, versión 1, use, o uses, uses, vale, y de hecho, le voy a poner un nombre, name, checkout, name, eh, jdk, uses, no, me lo sé de memoria, mira, mira, lo tengo aquí, ostras, es actions, no action, bueno, a ver, que no voy a complicarme, todo lo voy a copiar y pegar, que es igual, vale, eh, aquí le voy a poner el nombre, vale, aquí que hemos hecho, lo único que hemos hecho ha sido, el checkout, configuró el jdk, y hemos construido, hemos empaquetado el proyecto, sin hacer los tests, se supone que los tests, ya los ha pasado en el pull request, vale, y ahora, vamos a publicar, nuestro proyecto, en Heroku, vale, Heroku, quizá, actions, docker, vale, checkout, tal, 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 a ver, dónde está, era este, API key, Heroku, name, sí, diría que era este, voy a asegurarme que era este, el que estuve mirando en su momento, no, este no es, vale, no, no es ese, bueno, en su momento encontré este, que me gustó mucho, así que si no os importa, voy a utilizar, este, voy a ver si, a ver, simplemente por publicidad, a ver de dónde lo saqué, bueno, que es indiferente, vale, este mundo de los actions, al igual que, al igual que, al igual que con los docker, es un mundo cada uno, vale, o sea, hay que ir buscando, qué, qué, action, o qué docker, de base, es el que más nos conviene, tenemos que ir configurando, tenemos que leer la documentación, o sea, me refiero, podría haber utilizado este de aquí, que me he encontrado, o directamente venir al marketplace, y a ver qué encuentro de Heroku, Heroku container deploy, pues yo creo que, en condiciones normales, hubiese utilizado, este de aquí, vale, mira, de hecho, vamos a probar utilizar este, vamos a ver, que para algo, es el primero que he encontrado, entonces, vamos a ir paso por paso, lo primero, el email, vamos a poner, secrets, Heroku, email, vale, ahora vamos a ir, un corchete o dos, si nos importaba esto, voy a consultarlo, quedando, sí, sí, o sea, como ha aparecido esto verde, me ha asustado, vale, formación, no la vamos a utilizar, dollar, secrets, punto, Heroku, api key, y, secrets, punto, Heroku, app name, docker file path, punto, vale, voy a ver si esto tiene alguna documentación más, ¿qué tal nos va? ¿qué tal nos va? pero estos secrets habrá que definirlos, ¿dónde se definen? nos venimos, a nuestro repositorio de github, terapráctica, repositorios, práctica, settings, secrets, para actions, entonces, new repositorios secret, ¿cómo lo llamáis? Heroku, Heroku email, Heroku email, vale, ¿cómo es nuestro email que hemos utilizado a la hora de registrarnos en Heroku? A ver, ¿dónde está? Este, ¿qué valor tiene? am, arroba, zubirimanteo, punto com, addsecret, ostras, me lo ponen mayúsculas, espero un momento, voy a poner todo esto en mayúscula, por si acaso, Heroku email, Heroku API key, y Heroku app name, vale, segunda cosa que necesitamos, el API key, new repositorio secret, Heroku API key, ¿qué valor tiene? vale, pues para eso, nos venimos a la plataforma de Heroku, a nuestro usuario, account settings, y la API key, vale, voy a fingir que no me ha importado que lo hayáis visto, vale, vale, pues luego cuando acabe el curso, pues lo cambiaré, aquí, regenerate API key, vale, aquí hay una, si le doy, pues me genera otra, vale, entonces, digo, por si en algún momento tenéis que enseñarlo a los alumnos, pues para que no tengan acceso a vuestra cuenta de Heroku, porque a fin de cuentas aquí, yo no estoy pagando, vale, pero igual alguien ha metido su tarjeta de crédito, por lo que sea, para, porque tiene algún servicio en el cual, pues bueno, pues sí que se utiliza mucho, y algún centipillo tiene que pagar, pues que no, que nadie se la líe, vamos a decir, y si hay algún profesor aquí de seguridad, no ha visto nada, vale, no ha visto que yo os he enseñado ni API key ni nada, vale, seguimos, ¿cómo se llama la aplicación? técnica close, bueno, voy a copiarlo porque, y el último secret sería, Heroku app name, vale, tenemos los tres, vamos a decir, las tres partes que necesitamos, pero Heroku tiene una peculiaridad, la peculiaridad es, que el puerto al que hay que mapearlo, está en un valor de, de entorno llamado dollar port, entonces, nosotros ya hemos visto que con este docker file, ya podemos, generar nuestro propio docker, mapearlo, pero Heroku tiene esa peculiaridad, entonces, si os fijáis bien, aquí tenemos puesto, este expose 8080, y este entry point, vale, ahora os voy a decir que es este entry point, vale, otra cosa que tenemos que hacer es, copiar, punto, entry point, punto sh, entry point, punto sh, vale, lo que estamos haciendo aquí, tenemos aquí el, el from, hemos copiado nuestra aplicación, hemos copiado nuestros datos, vamos a copiar un fichero, llamado entry point, punto sh, vamos a exponer el puerto 8080, y el entry point, o sea, donde se va a acceder es, lo que vamos a hacer es que, se ejecute, en lugar de ejecutarse, el java hard, que se ejecute, el entry point, que vamos a hacer aquí, entonces, yo esto, no me lo sé completamente de memoria, con lo cual, ahí va, no, ahí, tengo aquí el entry point, ah, pues sí que me lo hubiese sabido de memoria, estaba pensando en, ah, vale, no, luego os explico, estaba pensando en otra cosa, creo, el entry point, punto sh, que es, un sh, vale, pues es, barra bin, barra bash, y lo único que hace es, definir, que el, puerto, por el que va, se va a ejecutar el app hard, es dollar port, vease, el valor por defecto, o sea, el valor de entorno, que nos va a dar, que nos va a dar, en dollar port, Heroku, esto es algo muy particular de Heroku, vale, entonces, entonces, una vez que tenemos esto, tenemos, el cd hecho, el segundo cd, el docker file, preparado, y el entry point, entonces, vamos a hacer un push, y vamos a definir, bueno, configurado, bueno, creado, el docker file, y entry point, de hecho, esto todavía no lo voy a meter, vamos, voy a meter, el docker file, y el entry point, y ahora, voy a, comitear el cd, curado, cd.yaml, para desplegar, en Heroku, y voy a hacer, un pull request, vale, y ahora vamos a ver, no garantizo que funcione, vale, porque, primero, tiene que pasar, las pruebas unitarias, vale, que, si no recuerdo mal, tiene que pasarlas, y cuando las pase, nos dejará realizar, el pull request, bueno, mientras se está ejecutando esto, en mi cuenta de github, tenéis que tener, un repositorio, java ccd, en el cual tenéis aquí, los cds, para Heroku, y de junit, y github registry, vale, esto es, si queréis publicarlo, en docker hub, automáticamente, si queréis que se, se publique, en github registry, que sería, el repositorio, de, de contenedores, de github, para desplegar en Heroku, y el cei, y, tenéis por aquí, los ficheros necesarios, pues por ejemplo, para, un java.jar, vale, para cuando, en lugar de empaquetarlo, como hard, lo empaquetáis, como war, y, si vais a desplegar, un java.jar en Heroku, el entry point, el docker file, y si es un punto war, el sh de turno, y el docker file, vale, entonces, yo os los dejo aquí, el de react, vale, lo tengo en desarrollo, me refiero, están ahí escritas las cosas, pero no están probadas, por lo cual, si utilizáis estos docker files, para react, no me hago responsable, vale, nos volvemos al pull request, squash and merge, y, ahora, que se ha hecho el merge, deberíamos de tener, ses, el continuous deployment, y, insisto, este action, no lo he usado nunca, simplemente, he seguido las instrucciones, que decía, vamos a ver, si funciona, y si no funciona, pues utilizo el que he utilizado hasta ahora, y ya está, tampoco, vamos a, complicarnos de más, y ahora, vamos a ver una parte mala, de github actions, vale, la única que no me gusta, imaginaros que ahora, falla, tengo que abrir otra rama, tengo que, configurar el, el cd, volver a hacer, hacer el merge, con las pruebas, esto tiene pinta, de que ha fallado, eh, logue successfully, unable, tuve volvete, seamless, in docker, vale, que no ha encontrado, el docker file, a ver, a ver, a ver, vale, le tengo que, suspirar un poquito, vale, el docker file, F minúscula, nombre, vale, y una vez que hacemos esto, de nuevo, de nuevo pull request, de nuevo pull request, aviso, por no haceros perder más tiempo, si, esto no va, probamos con el otro que tengo, el otro option que ya, que sí que conozco, de todas maneras, cuando vais a hacer pruebas, aquí nosotros hemos sido directamente, on push branches master, poner on push branches CD, y así, en esta rama, hacéis todas las pruebas, y cuando lo vayáis a pasar al master, entonces lo cambiáis, que he hecho es lo que haré, si falla ahora, vale, ahora esperamos tranquilamente, que pasen las pruebas, vale, entonces, lo que estaba diciendo, aquí, en caso de que ahora fallece, aquí en lugar de master, pongo CD, entonces cada vez que haga push aquí, se prueba, y cuando ya esté seguro de que funciona, lo cambié a master, vale, o sea, aquí, yo lo admito, yo aquí he ido de listo, yo he ido aquí a hacer, todo del tirón, va a ir, va a funcionar, eh, pero yo recomiendo que aquí, cuando estéis probando estas cosas, lo probéis, que hagáis solo push, en vuestra rama, y cuando ya, veáis que funciona todo, lo pasáis al master, para no comeros todo este tiempo, que me estoy trabando yo aquí, vale, vale, os fijáis que ahora, en los actions, tengo dos, dos opciones, vale, la, la que sería, las del JUnit, y las que son, del Continuous Deployment, vamos a ver, ahora tranquilamente, vale, pues, lo de que, cogía el Dockerfile, con F mayúscula, eh, olvidarlo, ya he visto que no, no sé que me hacía pensar que sí, qué he ceo, cada ejemplo, qué he hecho, y la mayoría, así que eso era muy bien, santo dios vale paso por paso nos ha hecho el el docker not basic auth credentials vale voy a asegurarme que haya puesto bien eroku email apikei appname secrets actions apikei appname email voy a consultar aquí esto me ha pillado a mi vale lo primero que vamos a hacer es cambiar aquí a cd para que cada vez que hagamos push directamente se lance el docker file lo ha encontrado los secrets quiero pensar que los ha encontrado secrets apikei name voy a asegurarme de nuevo que que estén todos los datos bien o bueno a ver que nos ha dicho esto exactamente growth building your image a ver eh se ha logueado bien sí sending build name vale ha creado vean pues vamos a hacerlo el que ya controlo el que conozco siento mucho lo que ha pasado pero bueno estas cosas pasan por cogerle el primero que encuentras bueno ahí aquí fetu eroku que tengo aquí este que sé que funciona aquí cambio a cd como 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 se llaman igual entry point vale pues ahora también ya como esto no funciona ya es para mirarlo pero bueno, confiamos todo esto utiliza todo tenía que haberlo comprobado antes que utilice exactamente la misma nomenclatura eroku api key app name y mail vale vale, lo que os he dicho aquí lo que he hecho ha sido cambiar el push branches de master a cd para hacer todas las pruebas ya en esta rama y cuando ya funcione y así solo pasa el master vale, que en principio es lo que deberíamos de haber debería que haber hecho desde el principio simplemente he confiado en que funciona sea la primera y no y he puesto directamente master y ya habéis visto como nos han dado he tenido que crear otra rama hacer pruebas hacer merge entonces hacer todas las pruebas que tengáis que hacer en la rama y cuando lo metáis al master que funcione archen y y y y y y y y vale y ahora como nuestro no como nuestra aplicación se llama técnica cloud prueba el nombre que hayáis puesto punto de yoku punto com barra persona maria y blogs permisión de níaz ostras juraría no haber hecho nada raro respecto a ayer la única diferencia es esta que no creo que haga nada cambiada ubicación lo publicamos y bueno en principio el problema que tenemos es de de la propia aplicación que algo de lo que he hecho en el docker file no es correcto pero el servicio como podéis ver está publicado entonces así como repaso nosotros lo único que hemos hecho ha sido exactamente lo mismo que hacíamos en C vale hasta aquí que ha sido construir la aplicación y aquí en C lo que hacíamos era un verify o un maven test o vale probar que funciona y aquí lo que hemos hecho ha sido utilizar este action de Heroku para desplegarlo como estamos usando docker necesitamos tener el fichero docker file vale no o sea me refiero respecto al c y c en este caso en concreto no hay diferencia más cosas que podéis utilizar como cd imaginaros eso el ejemplo que os dije el otro día que estáis haciendo una página web de php y tenéis un servidor que tiene pues bueno su php apache y que tiene su carpetita pues aquí podéis utilizar una acción de ssh para comunicaros vuestro comunicar vuestro repositorio con el otro ordenador mediante ssh y coger esos ficheros y pasarlos a a la carpeta pues bar tsw html por ejemplo a ver que esto ya ha ido bien vale vale permisión de níaz terror si nos importa voy a mirar joder este este funciona no voy a ser que me haya pasado de con los con los que se puede usar Heroku no todo funciona y el y el otro que es idéntico no 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 Pues voy a ser sinceros Este y este Están hechos igual Lo de los permisos A ver, eh, dame un segundo Voy a hacer un último intento Dockerfile Run chmod más ux entrypoint.sh más ux, era Déjame comprobarlo Lo tengo por aquí No Es que no me sé todos los Ya os siento de no saberme todos los comandos de memoria Tengo que hacer aquí Dockerfile u más x Una norma que lo he mirado Vale, aquí por ejemplo Sí que tuve el problema De que no podía ejecutar El comando sh Por falta de permisos Pero no aparecía ahí El problema como tal Bien Lo otro que también podemos hacer Que igual hubiese sido en su momento más sensato Es hacer un docker build Build menos t Prueba 1, 2 Punto Docker run menos d menos name p1 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 no porque ya lo hemos llamado p1, 2 menos p 20.180 8080 y esto se llama prueba ¿Cómo se lo hemos llamado? Prueba Prueba 1, 2 Curl localhost 8080 No 20.000 Persona Bueno Si ahora ya no funciona Por mucha vergüenza que me dé Voy a tener que decir que no Que no voy a saber resolverlo Nada Pues lamento mucho lo que ha ocurrido No No Este no Heroku Voy a ver los logs A ver Un último intento de que ha podido pasar Y si no conseguimos solucionarlo Pues lamento mucho Y Y lo dejamos estar Espérate A ver Bueno ¿Por qué antes no y ahora sí? Ni idea Vale Bueno Esto antes no era necesario ¿Vale? Cuando metías un punto sh Para ejecutarlo No había que darle permisos ¿Vale? Entonces Eh Ya lo cambiaré En mi repositorio personal El de c y cd Pero cuando En Heroku Vayáis a añadir Un sh Eh Añadirle el que sea Ejecutable Si no Parece ser que ya no deja Me refiero Solo os tengo que enseñar Que aquí El primero que hemos visto Que funcionaba En ningún momento Estoy ejecutando ese comando ¿Vale? Aquí no ha cambiado nada Pero parece ser que ahora Pues sí que Sí que grita Vale Entonces vamos a ir repasando Paso por paso Lo que hemos hecho Lo primero En el docker file Hemos cogido Hemos partido El docker De este desconocido Pero que si No os la queréis jugar En clase Eh Open jd ¿Sí? No es una pregunta Vale Si no os la queréis jugar Utilizar un oficial Un open jdk Un alpine Le añadís el jdk13 En el caso de java Lo único que necesitamos Es el app hard Pero aquí por ejemplo Tenéis un pequeño ejemplo Con Python Eso es ¿Vale? Que corréis El O sea Pasáis Aquí lo que está haciendo Es pasar todo el proyecto A la carpeta app Montar El proyecto De la carpeta app Y Seguido Ejecutar El app.py Nosotros Lo que hemos hecho Ha sido Lo montamos fuera No metemos todos los proyectos Lo montamos fuera Pasamos El punto hard Que es lo único Que necesitamos Pasamos El txt Con la información El entry point Por la peculiaridad De Heroku Me va a doler mucho Esta línea Me ha dolido mucho Eh Le damos los permisos Para que se pueda ejecutar Esa línea Exponemos el 8080 Y Ejecutamos Este comando En principio Esta línea No debería ser Necesaria ¿Vale? Pero bueno Por si acaso Lo dejamos ahí Y una vez Que hemos hecho esto Utilizamos Eh Primero Claro Nosotros En el repositories No estamos dejando El punto hard Estamos dejando Solo el código Entonces En el ordenador Particular que tenemos O el Contenedor Que claro Ahora que hemos entendido Un poco de los contenedores Lo que se levanta aquí Es un contenedor En GitHub Un contenedor Que es un Ubuntu Entonces Por eso estamos Tenemos que configurar El JDK Y todo Porque lo que nos da El Es un contenedor Ubuntu Plano Nosotros tenemos que añadirle Todo lo que queramos Entonces Le subimos el repositorio Montamos el JDK Montamos el paquete El punto hard Y luego ya Hacemos el deploy En Heroku Y aquí le digo User docker True Para que haga caso A este docker file Y lo de los secrets Recordamos Donde está En settings Secrets Actions Y como acceder a ellos Con dólar Bueno Dólar Llave Secrets Punto Y nombre del secreto Vale Eso ha sido el resumen Un poquito De lo que hemos visto hoy Ahora Lo conveniente sería Que esto cambiase A master Y hiciésemos Un pull request De esta manera Cada vez que hacemos Un pull request No nos deja hacer merge Hasta que no pasan Las pruebas Y cuando pasan Las pruebas Y hacemos el merge Automáticamente Se despliega La nueva versión En Heroku Entonces Si yo Hiciese un cambio ¿Vale? Por ejemplo Este Un master Y aquí hago un cambio Y pongo Una persona más 004 PP 4 True ¿Vale? Entonces Cambia dos datos Y cdl A push Master Vale Por lo general Como os he dicho Hasta ahora Como os he dicho Hasta ahora Los commits Que vayan Cada uno Con su propósito ¿Vale? O sea Esto que acabo De hacer yo Es Dicho rápido y mal Una ¿Ya se ha creado? Sí Es una guardada El poner En el mismo commit Que estoy cambiando Los datos Y el cd No En un commit Que cambio el cd Y en otro Que cambio los datos Esto lo he hecho rápidamente Por Por comodidad Vale También os quiero comentar Conflictos Vale Esto pasa porque No se ha actualizado La rama Entonces Yo aquí Me quiero quedar Voy a resolver este conflicto Me quiero quedar Con eso Commit merge Vale ¿Os habéis fijado ahí? Que como tenía un conflicto No me permitía O sea No he empezado ni a hacer Las pruebas unitarias Primero resuelve los conflictos Y luego ya empiezo a hacer Las pruebas unitarias Vale Lo que os quería comentar Este curso ha sido Solo de 12 horas Hemos visto todo Muy rápido Y encima Estábamos mucha gente No hemos podido resolver A todas las dudas Tal y como nos gustaría Por lo que Tenemos como idea Para el año que viene Hacer Un curso similar De muchas más horas Estamos hablando igual 30 En el cual se ven Con más calma Con más profundidad Y más cosas Esto es Esto de Docker Hemos visto todo Bastante rápido Lo de CD prácticamente Solo hemos visto Mediante Docker Y en Heroku Pero bueno Tenemos planes Para el año que viene De Bueno De ver esto De manera más profunda Con más calma Y claro Más Más Como clase Quizás lo hagamos En varios cursos Para que no se haga Muy pesado Un curso de 32 horas Pero La idea es que Por ejemplo Si ahora vosotros Estuvieses haciendo esto Y que si alguien Ha tenido algún problema Estoy seguro Que hay gente Que ha tenido problema Y por no interrumpir La clase Ha dicho Bueno pues paso Pues bueno Que os podamos ayudar Os podamos resolver Y como he dicho Pues ver más cosas ¿Qué cosas nos gustaría Ver de cara al año que viene? Pues K3S La gracia que tiene Docker Es que Vosotros por ejemplo Mediante Este fichero En el cual tenéis En Imhere.sql Los datos De una base de datos Podéis construir Una imagen De una base de datos Media.sql Con datos ya ¿Vale? Que la base de datos En este caso Se llamaría Imhere Y el script Está en Imhere.sql Entonces Si nosotros Queremos trabajar Con uno Los alumnos Con estas bases De datos Les podemos montar Un contenedor Con la base de datos Que ellos Lo levanten Y Pueden interactuar Con ello Que se lo cargan No pasa nada Borran ese contenedor Y lo levantan En caso de que El contenedor Lo queramos tener En el servidor De De nuestro De nuestro centro Que por ejemplo El contenedor De un alumno Solo se levante Cuando lo necesite Mediante K3S A ver esto Vale Entonces Que Que solo Este levantado Cuando el alumno Lo esté utilizando De esta manera Mientras no utiliza La base de datos No está Consumiendo recursos Y por otro lado Como bien os he dicho Nos gustaría A ver si podemos Analizar GitHub Education Entonces Con esta última prueba En principio Dejo el curso Por concluido Insisto Ya lo siento Los Inconvenientes De hoy Que me han pillado Un poco A contrapié Y bueno También las gracias A Naitari Que ha estado aquí Con el chat Y con todas las gestiones Vamos a decir Burocráticas del curso Y bueno Que ha sido la responsable De De traducir Todo a la euskera Que Que lo vais a agradecer Muchos de vosotros Seguro E Insisto Pues muchas gracias Por asistir Y Y espero que os haya Os haya gustado El curso Y os haya parecido Útil Cualquier cosa Que Que necesitéis Aquí me quedo Un rato Y cualquier duda Que tengáis Bueno Ahora comprobamos Que funcione La aplicación Que la acabamos De desplegar de nuevo Solo que en este caso Hemos metido Un dato más Vale Entonces Aquí lo único Que estamos viendo Es como hemos hecho Un cambio Y automáticamente En cuanto hemos hecho Un pull request Del cambio Nos ha hecho las pruebas Las ha pasado Nos ha dejado hacer merge Y en cuanto se ha hecho merge Ya teníamos los cambios Aquí Desplegados Vale Entonces Insisto Me quedo aquí Por si tenéis Alguna duda O queréis preguntar Alguna cosa Pero si no tenéis Ninguna duda Pues aquí me despido De vosotros E insisto Gracias por venir Y haber aguantado Hasta el final De vosotros De vosotros